Sonic Jejeje Sabotaje Are you like el mas Del Chao Fuimo Esta noche te voy a buscar y estoy activao Papi dame duro como Banshee robao Mi codillo esta de jodo y anda bien voyao Que me den bien duro como Banshee robao Cuyo ojima ahora no vamos guillao Papi dame duro como Banshee robao Y casi tu puedes contar que mi copo hay en boca Que me den bien duro como Banshee robao Homo Banshee robao Homo Banshee robao Homo Banshee robao Te voy a llevar a mandar acelerar Hasta que tu no te quites no te voy a soltar por guillar Por quererme retar te voy a soltar no me voy a quitar voy Hay que aviarte si me doy que no pueda parar puedo irnos seguida Invita a tus amigas no tengo ya la guarida Bueno junto de gira trae la maleta pa' la semana completa Por el camino te vamos a la cegueta Habla claro que esta dieta Estoy bien suelta y me tiro sin chanclera Estoy bien suelta y me tiro sin chanclera Esta boqueta es guau y no estoy activao Papi dame duro como Banshee robao Mi morido esta de ruedas ya la me voyao Que me den bien duro como Banshee robao Ella es bien duro como Banshee robao Como Banshee robao Ella es bien duro como Banshee robao Como Banshee robao Como Banshee robao Ella se da cuenta que le quiero dar uña aquí Ella se arregla y se viste de Versace Pues para ella le tengo una sorpresa aquí Mi chiquilla loca digo baila en este party Ella se da cuenta que le quiero dar uña aquí Ella se arregla y se viste de Versace Pues para ella le tengo una sorpresa aquí Mi chiquilla loca digo baila en este party Si te cobro en la aldea Pues ponemos la pelea Si eres quien te enciende yo soy el que te enfabea No te pongas el trono pincheo Que el carro ya te encierre el negro te culetea Y la bajo tuyo solito a jugar rica No le volees no te lo pongas rica No tengo culpas que tu nombre es súper rica Si el de suelta el negro te conquista Que te voy a buscar y estoy activao Papi dame duro como Banshee robao Mi codillo esta de joda y andame embollao Que me den bien duro como Banshee robao Cuyo, okey round, la ropa bokey round Papi dame duro como Banshee robao Y que si tu puedes contar con mi copo al desbobao Que me den bien duro como Banshee robao 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 Ya estamos aquí, no eres tanto Quítate la ropa y vamos a hacer los cantos Tu sabes que ese soy el que porque no soy un santo Quítate la ropa short y no ves quien te canto Vamonos Ya estamos aquí, no eres tanto Quítate la ropa y vamos a hacernos cantos Tu sabes que ese soy el que porque no soy un santo Quítate la ropa short y no metiste tanto Vamonos De la maleta, pa' la semana completa Por el camino te vamos a la siguiente Habla claro, tu estas lienta Estoy bien suelta Estoy bien suelta y me tiro sin chanque Que estamos quieta y no me chanque Yo estoy gatillo Papi, dame duro como Banshee robao Y contigo esta la ropa y yo también voy ao Que me den bien duro como Banshee robao Tuyo, ok, ahora nos vamos a guiar Papi, dame duro como Banshee robao Y contigo si tu puedes, toco mi tropa y yo también voy Que me den bien duro como Banshee robao 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 Ya se acabó el break